y hoy seguimos recorriendo parte de cuerdoba acompáñame que en el vídeo vas a pasar bomba amigos ahora estamos en el río cuarto la ciudad cordobesa y acá estamos seguimos el recorrido sumamente contento y siempre bien estamos en el parque sarmiento un lago botes que se alquilan como en la plata así que esto te anexa con el vídeo de la plata si no lo viste vas y no miras con una familia amiga estoy quedando en su casa así que poniéndole mucha onda a los días pero bueno conmigo un pochito al disco y tuvo más que bien que te iba a contar miedo que es el fin de semana largo por lo cual hay poca gente no sé si será muy concurrido en general pero supongo que sí porque el lugar es súper lindo arboleda me escuchas a mí escuchas a los pájaros y es sumamente lindo ahora hacemos un recorrido por acá definimos un poco y seguimos compartiendo un poco todo Bueno, mira, tenés esos puentes para cruzar de un lado a otro. Tienen como unas islitas en el parque con unos miradores, también dábamos para aquel lado. Pero es sumamente pacífico, porque es un lugar donde se encuentran calma, se escuchan los pajaritos, la vida tranquila y súper lindo, pensá que estamos en el medio de Río Cuarto, en el medio de una ciudad, un parque así, vale oro, es hermoso. Mira lo que es esto, todos estos lugares también tienen rincones, que están buenos, muy buenos, y tienen mesas, sillas, entre las cosas para hacer tipo tu almuerzo, tu picnic. No vi asadores, sí hay sobre la costanera, en la parte del río, sí hay asadores, que la gente pasa el día de ahí, haces unos patties, un bollito, lo que tengas ganas, y está bueno. Pero acá da para samuchito, da para empanada, toda la lista de cosas que son para pasar el día. Me gusta mucho. Mamá. 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 Recuerda. Mirá acá tenés el mirador, pero también podés poner un par de sillitas y te haces un VIP. Venís con tu vehículo, con tu auto o moto, como estás a motito, y tenés una calle interna en donde estacionás Grattarola, gratis. Está bueno. Ves, acá ya hay el cordón, y acá con un muchacho, clavas el auto y pasas el día. Es un lugar para pasar el día. Yo estoy de paso y voy a seguir mejor viendo para tener lugares, aprovechar el tiempo y mostrarte más, compartir más. Pero bueno, da para pasar el día. Acá estamos al borde de la costanera literal del río Cuarto, el que pone el nombre a la ciudad. No tenés senda para bici, senda teatonal también, pero bueno. Y esta es la zona de Azules, que son como unos piletones que arman con el caudal. El río es pluvial, o sea, se alimenta con lluvia. Y ponen esos piletones para que te puedan ver. El río es pluvial, que sea, se alimenta con lluvia. Y ponen esos piletones en la zona de las casas del río video. Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Mira, nos vamos a meter en el río para tocar Río Cuarto, ¡vamos! ¡Uy! Mirá con lo que me divierto, ¡por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero bueno, como te digo, es el tema de lluvias. Mira, el fondo del río... Así que te metes y no te embarras, no te enterras. Acá estamos, Río Cuarto. Bueno, te podés caer un poco, porque obviamente el piso no es sólido, pero está más que viene. ¡Muy, muy bien! Bueno, voy de acá, de caminar así, a lo limpio, en el medio de las piedritas, así, vamos a sentirte un poco. Bueno, en fin. Voy a sacar los pies. Un poco de chupado, comprobarán. Van a pulpear. Estos son los pies. Seguimos dando un toquecito. Mira, acá hay nene pescando. Lago Dalicard, también acá. Dando una vuelta por Río Cuarto. Por allá hay un Parcito de restaurante que puedes ir a comer Dando de vuelta al laguito Pero, nada, también tiene parrillas acá Bancos y espacio verde Súper tranquilo, también para pasar el día Para quedarte acá con unos mates Con lo que tengas ganas Y es re buena onda, me gustó Yo por lo menos me quedé charlando Pese a ti en las mesas Que podés tener o traerte también Banquitos Y para aquel lado Que estamos yendo Y ahí te pongo la toma del lugar cuando llegamos Es como un camino tipo Bosque Que también Para reserva ecológica está más que bien La gente La gente La gente La gente ¿Por qué seguía caminando en patas? ¿Sabes qué pinto? Diría... Hace el caniche ¿Eh? Los caniche ¡Qué chapo! ¡Qué chapo! Y lo que es esto, mirá, acá no hay agua Para que no sea solo ir a lugares con agua Pero están los Juegos del Andén Tiene un montón de onda Una plazoleta, parque Muy bueno Allá está el centro cultural Que tengo un par de imágenes Y qué más, uy el solcito como pega Bueno, están los vagones que ahora también Vamos a ir a filmar Pero es un parque, básicamente Ahí están los chicos jugando un poco a la pelota Y juegos para niños, criaturas Familias Espacio verde Espacio matero, te diría yo Nada mejor que las imágenes de esta estación de tren Para recordarte que la vida es un viaje Así que donde sea que estés Y donde quiera que vayas Viaje bueno para vos Nos vemos en el próximo video Abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!